Yo Amo a Lucy fue un éxito instantáneo en todo Estados Unidos cuando se estrenó en 1951, pero entre bastidores no todo era tan feliz como parecía en la pantalla. Esto es lo que ni siquiera los mayores fans del programa sabían. Antes de que Lucille Ball se convirtiera en Lucy Ricardo, trabajó como actriz de Cine B en la década de 1940. Cuando no logró resaltar en el cine, Ball decidió hacer una jugada más directa para captar la atención del público con un programa de radio. Ball dejó el cine para protagonizar la serie radiofónica My Favorite Husband para CBS en 1948. My Favorite Husband seguía la historia de Liz Cougat y su marido George, un hombre constantemente frustrado con su excéntrica esposa. ¿Te resulta familiar? En la segunda temporada, CBS hizo una oferta a Ball para convertir el programa a un formato visual. Luego de casi cuatro años, el programa se convirtió en Yo Amo a Lucy. Lucille Ball conoció a Desi Arnaz en Hollywood, en el set de rodaje de Too Many Girls en 1940, mismo año en que se casaron. La carrera de Ball en el cine empezó a despuntar con un contrato de la MGM, MGM, mientras que la de Arnaz se apagó. Así que Arnaz, que tuvo una exitosa carrera como director de orquesta antes de hacer películas, volvió a su primer amor y comenzó a hacer giras por el país con su banda. En 1944, Ball solicitó el divorcio. Según Biography, ella estaba cansada de sus infidelidades y de que bebiera mucho. Antes de que el divorcio fuera definitivo, la pareja llegó a un acuerdo para que funcionara. Para ello, Ball creía que debía encontrar la manera de mantener a Arnaz en casa. Cuando CBS le ofreció la oportunidad de convertir My Favorite Husband en una serie, aceptó hacerlo siempre que la protagonizara su marido. Cuando Lucille Ball exigió que Desi Arnaz fuera el protagonista de la versión televisiva de My Favorite Husband, a CBS no le gustó la idea. La biógrafa de Ball, Kathleen Brady, dijo a PBS que el estudio se resistía porque no creía que el público aceptara el matrimonio de la estadounidense Ball con un inmigrante cubano. Para demostrar que a Estados Unidos le encantaría, Ball y Arnaz llevaron su acto a la carretera. Crearon una rutina que harían en las giras con la banda de Arnaz. A finales de 1950, CBS se dio y dio luz verde a la pareja para que protagonizara My Favorite Husband, que se convirtió en Yo Amo a Lucy. Ahora que Lucille Ball cumplió su primera exigencia, que su marido en la vida real, Desi Arnaz, protagonizara Yo Amo a Lucy, era el momento de su segunda exigencia, que el programa se rodara en Los Ángeles. El problema era que en aquella época ningún programa se rodó en Los Ángeles, era una imposibilidad técnica. Los programas se emitían desde Nueva York y se grababan en cinescopios, unas cámaras que grababan la televisión en directo, para poder enviar la grabación a otros mercados del país. La calidad era terrible. Según Directors Gold of America, Philip Morris, el patrocinador del programa, odiaba la idea de hacer la serie en Los Ángeles, ya que temía que esto significara que el mercado de la costa este de Estados Unidos acabaría viendo una versión terrible del programa. Así que Arnaz y Ball decidieron rodar en película. De esa manera, el programa se conservaría siempre en un formato de alta calidad. Es la razón por la que todavía se pueden ver reposiciones de Yo Amo a Lucy. Pero la película era cara, así que había que innovar más. Para agilizar el proceso de producción, el programa desarrolló el formato multicámara. El programa tenía platos contiguos, lo que situaba toda la acción en un solo lugar, con un público en el estudio, y se rodaba continuamente como si fuera una obra de teatro. Utilizaban tres cámaras simultáneamente para grabar sus planos generales, medios y primeros planos. La técnica era tan rápida y eficaz que aún hoy se utiliza en las sitcoms. Incluso con las innovaciones técnicas creadas para rodar Yo Amo a Lucy de la forma más eficiente posible, la serie seguía superando el presupuesto propuesto por CBS. Así pues, Ball y Arnaz crearon Desilu Productions y usaron 5 mil dólares de su propio dinero para producir el piloto de la serie, con la condición de que fueran propietarios del producto final. Fue una jugada genial. Ball y Arnaz eran dueños de la serie, lo que significaba que si tenía éxito ganarían mucho más dinero que su salario semanal como actores. También significaba que obtendrían cualquier residuo o beneficio obtenido de las reposiciones de la serie. Arnaz y Ball empezaron a convertir Desilu en un imperio televisivo. Tras producir éxitos como Los Intocables, el show de Ann Souther, Desilu vendió sus derechos de sindicación a CBS por 5 millones de dólares. Ya no recibirían el dinero de las reposiciones, pero tenían suficiente dinero para comprar los estudios RKO en 1957. El enorme terreno de los estudios pronto se convirtió en el hogar de otros éxitos como The Andy Griffith Show y The Dick Van Dyke Show. En la segunda temporada de Yo amo a Lucy, Lucille Ball se quedó embarazada del segundo hijo de la pareja, Desi Arnaz Jr. Desi Arnaz padre quería incluirlo en el argumento de la serie, pero el patrocinador Philip Morris no estaba de acuerdo con la idea. Finalmente, CBS y Philip Morris cedieron. Se le permitió a Ball hablar de su embarazo con la condición de que nunca usara la palabra embarazada. Esta censura contribuyó al humor de la serie. Lucy intenta contarle sobre el bebé a Ricky, pero es continuamente bloqueada hasta que interrumpe a Ricky en una actuación con su banda. Ricky comienza entonces a cantar We're having a baby. El argumento fue un éxito masivo y se prolongó hasta el final de la segunda temporada. La relación de los Ricardo no fue la única que atrajo a los espectadores a la serie. La asociación entre los personajes Ethel Merckx y Lucy Ricardo estaba igual de cargada de humor y conflicto, y se convirtió en una parte clave del legado de Yo amo a Lucy. En una entrevista con PBS, la biógrafa de Lucille Ball, Kathleen Brady, coincidió en que la amistad entre Ethel y Lucy fue la influencia más duradera de la serie. Su relación es la que inspiró un largo legado de programas de televisión en los que la amistad femenina es uno de los temas más importantes, La Burn y Shirley, Sexo en la ciudad y Wrath City. En el episodio Lucy Does a TV Commercial, Lucy quiere demostrar a su marido que es una buena actriz, pero él no le da la oportunidad. Para vengarse, se cuela en el set de un anuncio, despida a la mujer contratada y se hace con su trabajo. La cosa se pone divertida cuando tiene que pronunciar el nombre del producto, Vitameata Vegamin. Mientras presenta el tónico para la salud, toma sorbos del mismo sin notar que uno de los ingredientes principales es el alcohol de grano. Las risas crecen a medida que se emborracha, pero sigue decidida a demostrar a Ricky que es buena en los anuncios. Según la biografía de Lucille Ball, de Stefan Kamfer, Ball of Fire, en el episodio hasta el propio Desi Arnaz tuvo que morderse el interior del labio para contener la risa. El talento de Lucille Ball era innegable y su marido estaba más que celoso. Aunque el título oficial del episodio es Job Switching, muchos recordarán otra entrega icónica de Yo amo a Lucille como El Episodio de los Caramelos, aquella en la que Lucille Ricardo y Ethel Mertz consiguen trabajo en una fábrica de caramelos. En un esfuerzo por seguir el ritmo de una cinta transportadora de chocolates, Lucille empieza a metérselos en la boca. Según el libro Ball of Fire, Tessie Arnaz encontró en un mercado local a una mujer que se metía los dulces en la boca para interpretar a la estrella invitada del episodio. La mujer, Amanda Milligan, interpreta a otra empleada de la fábrica que trabaja junto a Lucille y Ethel. Arnaz pensó que la fabricante de caramelos sería una figura ideal para contrastar con las tonterías de Lucille. Cuando llegó el momento de filmar el episodio, Ball se puso nerviosa. Según Ball on Fire, ella recordó, Le explicamos la escena un par de veces y pensó que estábamos locos. No es bozón ni una sola sonrisa. Empezamos a pensar, ¿esto tiene gracia o no? En la escena se supone que Milligan golpea a Lucille Ball, pero en los ensayos se limitó a darle un golpecito. Cuando finalmente rodaron la escena, Ball recordó, Bueno, llegó el momento de golpearlo. Lo que hice. Y luego de que ella me golpeara, lo que hizo… ¡Bam! Me dio un golpe tan fuerte. Pensé que me rompió la nariz. El episodio Grape Stumping se llama en realidad Lucy's Italian Movie. En él, un director italiano quiere que Lucy haga el papel de una turista estadounidense, pero ella cree que debe ser una pisadora de uvas. Según Ball of Fire, Arnaz consiguió encontrar a una de las últimas pisadoras de uvas reales que quedaban, una mujer llamada Teresa Tirelli, para interpretar a la contraparte de Lucy. Una vez más, usar a otro no actor resultó ser una experiencia interesante. Teresa no hablaba inglés y necesitaba un traductor para decirle lo que tenía que hacer. Como recordaba Lucille Ball en Ball of Fire, llegó el momento de meternos en la Cuba, que estaba llena de uvas de verdad. Empezamos a pisar uvas, y yo hice un baile. Y entonces me resbalé. Accidentalmente golpeó a Teresa, que a su vez le devolvió el golpe. Ball recordó, me sujetó y me golpeó. Pensé que intentaba matarme. Tenía uvas en la nariz, en las orejas, me estaba ahogando. Nadie sabía que Ball estaba luchando, ya que pensaban que todo formaba parte del espectáculo, y que Ball haría cualquier cosa por las risas. Fred y Ethel Mertz se mostraban descaradamente enfadados y contrariados en la pantalla, y por eso el público los adoraba. Pero los actores Vivian Vance y William Frawley también se odiaban en la vida real. Vance venía de Broadway, y pensaba que era mejor que Frawley, que también venía de Broadway, pero pasó la mayor parte de su carrera como actor de carácter protagonizando más de 100 películas. Según The Other Side of Edel Mertz, The Life Story of Vivian Vance, Vance dijo, ¿Cómo puede alguien creer que me casaría con ese viejo tonto? Lo que dijo Frawley en respuesta no es seguro para la televisión en horario de máxima audiencia. Frawley tenía mala reputación por deber y ser poco profesional, pero era un gran actor, así que lo mantuvieron. Hedda Hopper, la columnista de chismes más temible de Hollywood, era amiga de Lucille Ball, y consiguió que no se publicara ninguna nota desfavorable sobre el reparto de la serie. En su lugar, el estudio escribía comunicados de prensa que decían cosas como que existía una sociedad de admiración en cuatro direcciones, entre las estrellas, e incluso incluían citas de Vance sobre lo mucho que quería Frawley. Tras una exitosa primera temporada de Yo amo a Lucy a mediados de 1952, Lucille Ball descubrió que estaba siendo investigada por el Comité de Actividades Antiamericanas. En 1936, Ball se registró como comunista, lo que la puso en el punto de mira del Comité, que trabajaba para eliminar la influencia radical de Hollywood a través de una lista negra. Ball fue citada a declarar ante el Congreso, según New York Times. Ball explicó que lo hizo para complacer a su excéntrico abuelo socialista. La madre de Ball también se registró como comunista por la misma razón, y que no votó en las elecciones. El Comité aceptó esta historia y dejó libre a Lucille Ball, como escribió más tarde, The New York Times. Las acusaciones llevaron a Desi Arnaz a decir en broma, lo único rojo de esta chica es su pelo, y ni siquiera eso nos parece tan seguro. Yo amo a Lucy siguió emitiéndose y ganando en popularidad, pero la investigación nunca terminó del todo, según The Washington Post. El Comité la perdonó, pero Jade Edgar Hoover nunca lo olvidó. El director del FBI siguió recopilando pruebas sobre Ball. El FBI continuó guardando archivos sobre Ball y su marido hasta bien entrada la década de 1950, porque Hoover nunca iba a dejar pasar la oportunidad de reunir trapos sucios sobre un enemigo potencial. ¡Feliz Navidad, todos! En 1989, CBS desenterró un viejo especial de Navidad de Yo Amo a Lucy y lo emitió. Los índices de audiencia fueron magníficos, lo que motivó la búsqueda de otros episodios perdidos. En 1951, Desi Arnaz y Lucille Ball rodaron su piloto de Yo Amo a Lucy en Nueva York, pero nunca se emitió, aunque se grabó en un cinescopio y una copia apareció. Según un artículo de 1990 de The Washington Post, Desi Arnaz dio una copia del episodio a Pepito, un payaso que aparecía en el piloto. Años después, la viuda de Pepito la descubrió y se la pasó a B. Donald Grant, antiguo director de CBS. CBS emitió el especial el 30 de abril de 1990. El especial fue presentado por Lucy Arnaz, Ball y el primer hijo de Arnaz, de quien Ball estaba embarazada cuando se rodó el piloto original. Según The Associated Press, se calcula que unos 40 millones de espectadores sintonizaron el programa, lo que lo convirtió en otro éxito incluso décadas luego del final de la serie. Este piloto nunca se emitió porque el programa se modificó tras conseguir que Philip Morris fuera su patrocinador. El piloto inicial tenía a la gente de Arnaz como personaje principal, lo que se cortó posteriormente porque, según el biógrafo de Ball, Stefan Kamfer, esa trama restaba importancia a la relación central entre Lucy y Desi. Así que hicieron a Lucy y a Desi Ricardo más de la clase trabajadora y más cercanos, y añadieron a Fred y Ethel Merz como sus vecinos. En muchos sentidos, Yo amo a Lucy fue un ejemplo de cómo el arte imita a la vida. En la vida real, Lucille Ball y Desi Arnaz estaban casados. Arnaz era líder de una banda y tuvieron un bebé el mismo día que Lucy, Rick y Ricardo. Pero entre bastidores, el matrimonio entre Ball y Arnaz fue tumultuoso. Según Ball on Fire, con todos los esfuerzos por crear una familia nuclear, Lucy pasaba gran parte de la semana sola con el bebé, mientras Desi se iba en su crucero Tessilu y se unía a los compañeros de juerga que fueron desterrados del rancho. Jerry Hausner, que interpretó a la gente de Ricky en la serie, habló de Arnaz a The Washington Post, diciendo, Me gritaba e insultaba delante del público. Estaba borracho la mayor parte del tiempo. Fui a ver al productor y le dije, no me metas en esto. Ball esperaba que el programa uniera a su familia, pero Arnaz siguió de fiesta y teniendo aventuras. En 1955, la revista Confidential publicó un artículo sobre las aventuras de Arnaz en el que se le citaba diciendo que Lucy no debía molestarse por sus aventuras porque solo salía con trabajadoras sexuales. La imagen de los Ricardo como una gran historia de amor estadounidense persistió en Yo amo a Lucy, pero la relación entre Ball y Arnaz nunca fue del todo feliz. En 1960, cuando el estrés del programa y su matrimonio ya fueron suficientes, Lucy Ball solicitó el divorcio de Desi Arnaz. Arnaz y Ball compartieron su último beso en el último episodio de The Lucy Desi Comedy Hour. Ball pasó a dirigir Desilu, ayudando a producir programas como Los Intocables y Star Trek. Aunque Ball recibió mucha publicidad por ser una Gear Boss, su mayor sueño era ser ama de casa. Estaba encantada de ser pregnant. Nada más importaba. Según PBS, Ball era aficionada a limpiar el polvo de su despacho incluso mientras hacía entrevistas para promocionar Desilu, en un esfuerzo por reforzar la sensación de vida doméstica. Según The I Love Lucy Book, en los años anteriores, al comienzo de la serie cuando Ball miró hacia atrás en su carrera cinematográfica, se la citó diciendo, De todas las 30 o 40 películas que hice hasta ese momento, solo pude encontrar tres o cuatro escenas en esas películas que me importaran algo. Descubrí que eran escenas domésticas en las que representaba a una ama de casa. Resulta que lo que Lucy Ball realmente quería era ser Lucy Ricardo para siempre. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!